Este 19 de marzo vivimos el regreso del Maratón CAF Caracas 2023, una carrera que recorrió la ciudad de punta a punta, con miles de espectadores alentando a los corredores por toda la ruta. Pero nada superó la emoción de recibirlos en la llegada del Parque Los Caobos. Ver de cerca la alegría de cruzar la meta después de meses de entrenamiento. Aplaudirlos con orgullo al recibir su merecida medalla. Abrazarlos con fuerza por superar el reto de correr su ciudad. Espectacular, una ciudad muy bella. Creo que hace falta estar acá para poder valorarla y ver lo hermosa que es. La emoción de toda la gente de volver a disfrutar de esta carrera es algo indescriptible. Bueno, ustedes lo pudieron palpitar justamente cuando largó la carrera y de verdad que ha sido algo sumamente extraordinario. Corredores y espectadores se reencontraron en la llegada para celebrar juntos que, después de seis años, volvió la carrera más importante de Venezuela, el Maratón CAF Caracas.